El padre es un científico y el hijo es un típico. El padre es un científico y el hijo es un científico y el hijo es un científico. El padre es un científico y el hijo es un científico. El padre es un científico y el hijo es un científico. El padre es un científico y el hijo es un científico y el hijo es un científico y el hijo es un científico. El padre es un científico y el hijo es un científico y el hijo es un científico.